La imagen de la preocupación, la imagen del jugador lesionado en este Mundial, una de las grandes estrellas, que tal, muy buenas, bienvenidos al chiringuito, Neymar en duda. Esta es la imagen en directo del Hotel de Brasil, esta no, esta que veis, ahora sí, Hotel de Brasil en Catar, pendientes de la llegada de uno de los brasileños, de la estrella brasileña, para saber cómo estáis, y sigue cojeando, como lo hemos visto en la zona mixta. Es terrible cómo los árbitros siguen sin proteger a las estrellas, es terrible. Brasil, a pesar de eso, le ha ganado a Serbia por dos goles a cero. Claro, entonces son los miedos, pero va a jugar. Yo cuando he visto el tobillo hinchado va a jugar, se lo van a tratar 24-7, frío, mucho tratamiento, y va a jugar. Si es un golpe no hay, no hay más riesgo que hay que descansar el próximo partido de Brasil cuando es. No, pero no es el golpe. No es el golpe, es la torpedura, pero no hay un gafón. Se ha doblado, se ha doblado. Hay otra imagen, acabáis de sacar otra imagen, porque la que vemos es, la que vemos que se ha hecho viral, es con el tobillo de lado, que se ve mucho la inflamación. Hay otra que sale con el tobillo de frente y no se le nota tan hinchado. Ya, claro. Entonces, y además él sale andando también del campo. Habría que ir a la torcedura. ¿Tú has visto una torcedura? Sí, sí, sí. La torcedura puede ser más importante que el propio golpe. A ver, evidentemente le van a tratar con acitomato, hielo. Si Neymar tuviera una final de aquí tres días, la jugaba, porque cuando es tobillo, cuando es articulación, una infiltración, un buen vendaje y juegas, evidentemente. Mira, yo sé, es que la imagen es, es que le dan mucho, que le pegan mucho. Bueno, está ahora mismo en el plató, o sea, yo soy de Neymar, ¿eh? Soy de Neymar, jamás le pedía. Y me encanta. Si eres de Neymar, ¿y estás de acuerdo con Frank Garrido? No, no, no. A mí me encanta. Intento aclararlo. Venga, sí, inténtalo. Me encantan las lambretas, me encantan los caños, pero ¿qué estamos pidiendo? ¿Cuántas entradas salvajes de Roja Directa ha habido hoy? Muy buena, no se trata. Es que no hace falta. La consigna es, dale, poco a poco, dale. ¿Qué pedimos? Que sabemos lo de Guti, que a Guti se repartieron cinco jugadores para darle todos un cuerdecito. Sí, sí, pero ¿qué estamos pidiendo? Y una y otra. Vale, entonces, ¿tú qué pides, Josep? ¿Que los árbitros saquen Roja por esta entrada? Amarilla. Amarilla. Vale. Este no ha pitado ni falta, Josep. Tres amarillas. No, nueve faltas. Salen las entradas. Es que esta no ha pitado ni falta. Ni falta. La que se lesiona no hay falta. No, no, no. Es que no hace falta, Josep. Estamos hablando de proteger a los jugadores, proteger a los jugadores. Sí, pero ha ido, perdón. No, 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 que decís. No, que digo, que estamos hablando de proteger a los jugadores, proteger a los jugadores y como si no pudiéramos hacer faltas en el fútbol. No ha habido ni una entrada salvaje en el fútbol. Maceo contra Vinicius, le arranca la rodilla casi. Hay que proteger a los jugadores, Roja directa, eso sí. Pero ¿cuántas Rojas ha salido hoy a animar?